General, ¿cuál es el balance que realiza este sobrevuelo y cuáles son las acciones también y el compromiso del Ejército de Chile en un posible caso de erupción? Bueno, le agradezco la pregunta. En realidad el compromiso es total. Nosotros somos parte del sistema de protección civil. Todos nuestros medios están a disposición para enfrentar una posible catástrofe. Y, bueno, la evaluación del vuelo es positiva porque, tal como decía el señor Intendente y el Alcalde, todos estos reconocimientos ayudan a mejorar las planificaciones, constatar los estados de los caminos, constatar las zonas de riesgo y eso, evidentemente, que mejora cualquier acción que uno pudiera tomar en el momento de producirse una crisis. Intendente, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora en adelante? ¿Las fotografías tomadas, cierto? ¿La información se lleva a Cerna Geomin? Sí, vamos a proporcionarle la información, fotografías y videos a Cerna Geomin. Como decía, cierto, el general que tuvo los días anteriores también la posibilidad de sobrevolar, hoy día las condiciones fueron muy propicias para efectuar este vuelo. Tenemos imágenes de muy buena calidad. Vamos a cruzar esta información con Cerna Geomin para que el organismo técnico se vaya pronunciando. Y reitero que ellos son los especialistas, tienen los sismógrafos, tienen los instrumentos en todo el sector precordillerano, aledaño al caulle, por lo tanto, hoy día el vuelo ha sido fundamental para determinar lo que indica, cierto, el general y el alcalde. Zonas de riesgo, planificación, organización y, sobre todo, reconocimiento visual y terrestre que hemos realizado hoy día. Que es importante ante cualquier situación de emergencia que debemos tomar todas las medidas de contingencia, pero sobre todo trabajar coordinado. Y reitero el agradecimiento al Ejército de Chile que es fundamental. Carabineros también, ya que ante una posible erupción que nos va a llevar a tomar una decisión de evacuación, debemos tomar acciones inmediatas. Y con el apoyo permanente del Ejército, carabineros, la PDI, para brindar seguridad a toda nuestra población. ¡Gracias! ¡Gracias!